Luego de una reunión de casi tres horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa confiaron que entre febrero y marzo tengan resultados de los nuevos hallazgos en las investigaciones. Javier Sicilia y Julián LeBarón exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a que retome la agenda de verdad y justicia a la que se comprometió frente a las víctimas, dada la situación que en materia de violencia se vive en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este jueves en Palacio Nacional a familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014, para informarles los avances en la investigación del caso. El vocero del gobierno iraní, Ali Rabí, calificó de guerra psicológica la afirmación de Trudeau y aseguró que todos los países cuyos ciudadanos iban a bordo de la aeronave han enviado representantes a Teherán para investigar los hechos. Rabí llamó a la empresa Boeing a unirse a la revisión de los datos de la caja negra. La Cámara de los Comunes aprobó el acuerdo para que Reino Unido salga de la Unión Europea a finales de enero tras cuatro décadas de estar en ella, por lo que ahora se votará en la Cámara de los Lores. La Embajada de Estados Unidos informó que el narcotraficante mexicano, Jorge Costilla Sánchez, alias El Cos, exlíder del Cártel del Golfo, se declaró culpable de una conspiración internacional de narcotráfico para distribuir cocaína y marihuana en ese país. El Ministerio del Interior registró hasta las 12.24 de este jueves un total de 452.000 manifestantes que salieron a las calles de 90 ciudades francesas para expresar su rechazo a la reforma de pensiones propuesta por el presidente Emmanuel Macron.